El cielo se escucha una voz, es Dios demostrando su amor, en respuesta a nuestro clamor. La tierra se conmoverá, sus hijos revelarán su gloria en este lugar. El cielo se escucha una voz, es Dios demostrando su amor, en respuesta a nuestro clamor. La tierra se conmoverá, sus hijos revelarán su gloria en este lugar. Ruge el león, ruge el león, Dios hablará. Ruge el león, ruge el león, ruge el león, Dios hablará. Ruge el león, ruge el león, Dios hablará. Ruge el león, ruge el león, Dios hablará. Ruge el león, ruge el león, ruge el león. Porque la generación profética que está emergiendo en este tiempo va a manifestar las distintas dimensiones de la gloria de Dios. De tal manera que a Él lo van a conocer, lo conocerán y nada ni nadie lo impedirá. Jamás, jamás. Tu gloria, tu gloria, conocerán. Tu gloria, tu gloria, conocerán. Tu gloria, tu gloria, conocerán. Tu gloria, tu gloria, conocerán.